Voy a tocar una linda sonata para ti No, nada Ta madre Uy buenas mis queridos Welcome to the mouse Mis queridos moraditos Bienvenidos a lo que parece ser Espero La parte número 5 y final De Little Nightmares Secrets of the Maw Si es la primera vez que ves uno de estos gameplays Abajo en la descripción Te voy a dejar la lista de reproducción completa de Little Nightmares Incluyendo su DLC Secrets of the Maw Para que puedas Que malo soy Para que puedas unirte Y para que puedas ver de principio a fin Ok, nos quedamos en que estas criaturas Horrendas del mal Estamos acá pues Haciendo las cositas Ok, dependiendo de cuánto dure Voy a ver si lo puedo Este Acoplar Ah, la mierda de esto se llama Ay, vértigo Que me da Vértigo Wiii Ahí está Abajito Por favor Baja tranquilo Amigo Amigo Ya está Fájate Vamos para acá Eh, las criaturas estas horrendas Ahí está Muérete, 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 muérete Ahí está Perfecto ¿Qué hay acá? A ver Ajá Ajá Ya está Murió A ver ¿Qué es esto? Oh, mira Esto es la La figura de De Six Esto será después De que haya matado De que Six haya Matado a la bruja esta ¿Será posible? ¿Qué hijo de su madre? A ver Vamos para acá Eh, puede Por favor A ver Oh, oh, oh No, 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 no No No, no, no No, 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 no Definitivamente Sube Sube, 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 sube Sácate Sáquese Sáquese Ah, ya está ¿Qué es esto? Una Ah, y este es Este es la La que nos faltaba ¿Interesante? No, no ¿Puedo? No Capaz si tocamos el piano ¿No? Tampoco Destruir esto Vamos a destruir esto Ahí está Eh, espérate Ja Vámonos 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 La puerta Las puertas Están abiertas Perfecto Porque todo Está tan Oscuro El odio Todo está Creo que este es Otro lado del hotel El nivel El nivel final De Little Nightmares Pero bueno Ay, que me dan la ansiedad Cuando estoy a oscuras A menos dentro del juego No sé Algo como que me embarga Ya está Ya está Cánzate Pero Al menos ya pudiste Completar las tres Ah, ya está Finalmente Nice Un espejo roto Ok, estamos en la zona final Estamos en la zona final Bueno Mira, en el lado positivo Tenemos un No Ah, no cerró Ay, hijo de tu madre Ah, no Está ahí Está acá Está acá Está acá Corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre que está Hija de la Hija de la Te odio Es obvio que nosotros No la vamos a vencer ¿No? Eh Pero Amigo No me digas No me digas Que me Ah, hola Creo que acá Podía ingresar Bien, bien Espejos rotos No 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 Uf Uy Se abrió la puerta Misteriosamente No, 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 no Por favor Por favor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Espera Nos convirtió en gnomo Nos convirtió en gnomo Nos convirtió en gnomo Somos un gnomo Vamos a bajar No, no Ok No pasa nada Somos un gnomo Somos personas desapercibidas Ok, acá es donde también estuvo Six Ok, de momento somos un gnomo Ok Un poco de gracia como camina Ok, abajo Ok Solo es Es que Es que Yo solo espero que no sea lo que creo que es Porque No No No, no No, huevo Huevo, no lo comas Huevo, no lo comas Huevo, no lo comas Huevo, no lo comas No, no lo comas Huevo, no No estoy controlando nada No lo comas Lo vamos a matar Nos volveremos a ver Secrets of the Mo O sea Básicamente La persona que nos ayudó a comer ¿Se acuerdan de esa misma persona de la manzana? Pues Nosotros Siendo Six Nos comemos al gnomo Y Es un poco triste Que habiendo esforzado No sé tanto Al final Se haya convertido en un gnomo Solo para ser Comido por Six No Es un poco injusto Perdón Es un poco injusto Es un poco injusto Es muy injusto ¿Hay una tele? ¿Qué? No pensé que el final me pudiera afectar de alguna forma Pero ya Ya está Terminé Terminé todo lo referente a Little Nightmares Al menos la 1 Solamente me falta jugar la 2 Y con eso ya estaría completito Pero es probable que Que salga DLC de la 2 Así que Yo Voy a traer Little Nightmares 2 Eventualmente En algún punto de mi vida ¿No? Pero al menos Yo traje todo lo referente a Little Nightmares El DLC Dios mío El Ah Qué triste Qué triste Es muy injusta la vida Pero bueno Nos estaremos viendo Hasta la siguiente No se olviden Unirse a mis redes sociales Porque yo también quiero ser popular Y nos estaremos viendo Hasta otro Let's Play Ha sido un gusto Poder traer Little Nightmares acá Nos vemos Adiós Y recuerden Cuidado con las pequeñas Besadillas ¡Suscríbete al canal!